Yo no tengo Switch, yo tengo un emulador. No he jugado online, no sé cómo va, pero suenas ahora mismo mucho a alguien que le han pegado con un heavy en online y que está muy salty. No te lo puedo negar. Hombre, te diría que si no fuera Pautena. Bueno, eso no importa. Ahora vamos directamente a Paquito contra Dale. Y esto es botoncheck, ¿verdad? No sabía yo que existía el neutral este de tirar aéreos a la nada. Bueno, nunca está de más. ¿No has visto nunca Luigi contra un Steve? Sí, eso sí. Es místico esa experiencia. Podríamos tener si de repente vemos, yo qué sé, un Manolo contra Vidad y Vidad resulta que juega Luigi. No, 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 no. O sea, sé que Vidad, hubo un momento de Ultimate que por alguna razón dijo, Luigi, yo quiero jugar Luigi. Sí. Y yo en plan, no lo hagas. ¿Por qué no? Luigi... no. Bueno, 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 disculpe. O sea, yo lo siento por todos los fans de Luigi. Les respeto muchísimo. El PS4 y Super Mario. No, no pasa. No hay problema. Ellos saben dónde está el directo y pueden venir a partir de la... Pueden venir jugadores de Luigi de todo el mundo al Trifull Teat Tropical solo para debatir contigo sobre por qué Luigi es un buen personaje. En efecto, señor Peabody. Y ahora vamos a debatir un poquito sobre cómo va a ser esta partida. Ahí sí, ahí. Ahí la tabla. Ahí. Veamos. Una quarter mejor de tres, ¿no? Sí. Esto ya sería para pasar al top 32 winners. Creo que el ganador de este set se enfrentaría a Andrés FN. Vale, pues tremendo jugador al que se va a tener que enfrentar el que gane esto. Y veamos cómo se desagüía esto. Ya lo estamos viendo. Por ahora un poquito de ventaja por parte de Dale con esos proyectiles que le están molestando mucho a Paquito. Así que veamos si se cumple tu procesía y empieza a abusar de esos proyectiles tan buenos que tiene. Por ahora se empieza a igualar ese Wonder Wind que, pum, cabezazo, le deja ya un porcentaje de ventaja a Paquito. Y poco a poco va recuperando la presión del escenario. Muy buena esa bomba dropeada. Ahí le cubre muy bien las opciones. Le sigue el combo con ese Neutral Big. No consigue meterle el Punish con ese Up Big. O sea, ese Up Smash. Y, bueno, un poquito, bastante de porcentaje. Oh, ha hecho el mix-up del no maseo. Ahí Paquito ha aprovechado una posible kill que me ha sido bastante clave en la partida. Teniendo en cuenta que Paquito ahora mismo tiene bastante ventaja de porcentaje. Le lee muy bien el rol Dale con ese Down Mash que cubre bastante. Te iba a decir, digo, es el Down Mash que cubre todo lo que tú quieras y más. En efecto. Y algo que no había comentado es que el counter de Sora existe. Está roto en DLC. Y es el único DLC que puede usarse con el Wonder Wind de... Pues sí, pero ahora mismo no. Pues sí, pero ahora no. Sí. Primero stock para nuestro amigo Paquito con ese Banjo y Kazui. Que parece que sigue queriendo gastar más y más porcentajes sin soltar esa stock. Ha hecho 81% se hablar. Lo siento. Y vamos a ver si consigue quitarle ya esa stock Dale. Porque ahora mismo Paquito está consiguiendo casi igualar el en porcentaje con un stock de ventaja. Me noto mucho que Paquito está pitando muy bien todos los combos de Sora. Está jugando el muy bien del neutral ahora mismo. Muy paciente. Está usando muy bien todas sus granadas para meter presión. Para que Dale tenga dificultades para aceptar. Muy bien en general todos los proyectiles. Sobre todo teniendo en cuenta que el fuego de Sora puede llegar a ser bastante peligroso para Banjo. ¿Has visto la granada mágica que ha tirado como a 3 kilómetros de distancia y ha ido súper rápido? O sea, no sé si... Pero ha habido un momento muy bonito con una granada. Esa Wonder Wind que solo le queda una. Con esa... Te iba a decir, no hables muy rápido con esos side beats que le podía llevar a una beat matar pero no ha conseguido que matar. Pero era peligroso. Ahí está. Eso debería ser. Y bueno, la primera stock de Paquito que por fin cae con 119% de porcentaje Dale. Que ahora mismo Paquito debería estar muy cómodo y con gusto debería poder llevárselo en cualquier momento. No, no lo he leído de nada bien. Era una buena idea de este corte de Paquito. Sin embargo, Dale prefería hacer un relaje de la izquierda. Por lo tanto, le ha gustado otra kill a Paquito. Sin embargo, lo sigue en el off the stage. Si consigue destacar un nuevo en la izquierda, ¿y posiblemente se lleve a esta stock? ¿Es posiblemente a muerte? No, porque... Sí, supongo que quería intentar... Vale, ese Apex Mask que se lo lleva ahí en Gauss sin más. En plan, bueno, ese Apex Mask de antes te lo doy ahora. Pero te iba a decir, yo capaz es porque simplemente quería mixear muy fuerte de alguna manera, alguna cosa y algo. Y ha dicho, bueno, venga, vale. Voy a leerte la leída o alguna cosa así. Bueno, cosas de Banjo, yo que sé. Tienen el cerebro... Yo esperaba el... No paseo, sin embargo, aunque teóricamente ha acertado, no ha terminado a ser muy bien la ejecución. Por lo tanto, yo creo la kill. Sin embargo, no portamos en la misma situación que la de antes. Aunque cuidado, que se vienen los mix de Sora. Para que no escapa muy bien. Cuidado con ese counter. Busca el Wonder Woman. Le quedan los plumas a la segunda stock. Pero no saber si la aprovechan, ¿no? Y a ver Dale cómo sale el Gord. Tiene una cosa es que le está costando muchísimo salir del Gord por la gran desventaja que tiene Sora cuando está en situación de llagos. A ser percloating, que le da tan pocos aéreos, que realmente te dan ventaja para landear. Para el tipo de aéreos que lleva. Dale está haciendo muchísimos modis. Cuidado porque a Dale le solo le queda una vida. A Paquito le quedan dos. Y esa es su última Wonder Woman. O sea, esa que le queda es la última que puede usar. Teóricamente le quedan seis. Claro, le quedan seis. Y le consigue Dale quitar esta stock de alguna manera. Porque está muy alto porcentaje. Pero es que... Menos mal que Sora es mágico y maravilloso y que se consigue recuperar de eso. Pero no se salva de ese Apex Mask. Que esta vez sí no le intenta leer. No intenta irse a otra dimensión paralela a leer cosas que no existen. Hay llegado un momento en el que Dale ya estaba en el último porcentaje. Y recordemos que Sora es de los personajes con menos peso de todo el juego. Por lo tanto, va a morir bastante de él. Y al final, a Paquito ha confiado en la fe de Dios. Y ha encontrado la primera kill y la primera partida para él. Pues sí. Es eso. Ya, como bien has dicho, a ese porcentaje pocas opciones ya tenía. Le costó ya una kill el intentar leer algo que ya era prácticamente asegurado. Y esta vez se la llevó sin problema. Eh, pa' qué. Mayosu. Que... Perdón. Disculpen. Ah, disculpen. Le he dado, me he hecho un hince. Le he dado sin querer una patada. Que... Alá, alá. Ya la cagué. Que... Es eso. Yo no creo que ninguno de los dos... Capacit. Que ninguno de los dos cambien. Pero... ¿Qué es eso? Me resulta muy caro que... Que siga con Sora. Cuando Pikachu. Tiene uno... Eso. Es tan ridículo. Es tan abusivo en todos los sentidos. Es en plan... Yo lo respeto. Lo respeto muy fuerte. Pero es muy caro. Sí, sí. Realmente es verdad que Dale pierde ese potencial tan fuerte de Juggles con los combos que tiene Sora. Pero a lo mejor al ser un poco más grande no tiene tanto problema con la presión que le puede meter. Y por ahora parece que no está funcionando. Vamos a ver qué tal. Bueno, le mete 46% de porcentaje. Ahora mismo está bastante alto. Pero no parece querer dropear la presión de Senar en ningún momento. Veamos si Paquito se consigue adaptar. Y... Entreguas... ¡Eh! Ahí está. El único único es que puede ganar el contra de 15 años. Debido a que le dejan una situación de kickstand por hacer tiro y cancela toda la invenciabilidad de ese movimiento. Y esa es la razón por la que... Ya que hay alguna mejor postura al tener esa opción para poder ganar el contra de el link. Da muchísimo una ventaja porque al final es un equipo que termina sin un equipo que no puede cambiar el contra de la zona. Supongo que puede ser eso también. El puro counter que le... O sea, el... Irónicamente, el counter. Justo el movimiento counter que le hace counter a Banjo. Pero no sabría yo decirte. Se lo puede preguntar luego. Pues eso. Un acto de ventaja para ahora para Dale. Que invierte la situación de la anterior partida. Y... El Paquito que le está intentando entrar con muchos proyectiles pero ninguno le consigue conectar. Y sobre todo yo creo que es que Dale se está empezando a... adaptar y lo que he dicho antes que con menos plataformas de por medio y un escenario más grande tienen más movilidad, tienen menos presión constante. Así que veamos si eso le lleva a otra stock porque por ahora está metiendo muchísimo porcentaje y... Está muy complicado por parte de... Por fin se lleva a la primera... Sí, ese upper mata y hasta en borde. Lo hemos visto ya con la primera... Con el primer combate que hemos tenido aquí en el team. Un mix-up muy fuerte de Sora. Se queda en el borde, te tira upper y te mata al porcentaje que le dé la gana. Es un... Al parecer un movimiento muy fuerte. A mí me sorprende cada vez que mata la verdad. Pero bueno, sigue siendo una stock de ventaja para Dale. Y veamos... Bien, buen... Eso te iba a decir. Esa es la palabra. Uy, que... Te iba a decir que la había matado, pero vamos, ha hecho el día de su vida porque... Ese Wonderwing que le ha hecho un grid perfecto, se la ha comido, le ha hecho... Uy, 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 esos counter que no sé si se pueden pronunciar, la verdad. Es complicado pronunciarlo. Complicar este tesoro alta. Esta flotin se mueve muy bien en el aire, en general. Es muy difícil de poder pillarle con el paquete. Es que el paquito lo tiene un miembro, porque no se está saliendo nunca el exgar. Porque tienen que quedar muy bien la recovery. Las equipos de Sora pueden resultar en un problema. La ha leído un week en ese eldox. Oye, qué buena ha sido ese paquito de doble grab. La ha leído perfectamente y luego la ha matado con ese forward smash. Qué buena, qué clean, eh. De hecho, ya está igualado uno para uno y bastante bien por parte de paquito. Dale ahora mismo lo está jugando genial, como lo ha llevado jugando todo este combate. Pero no se puede confiar porque ahora mismo, de hecho, le saca porcentaje... Cuidado. Ahora mismo esto está muy bien. Ahora mismo cualquier cosa de los dos, cualquier combo, cualquier... Aper... Cualquier Aper, por ejemplo, porque Aper de Sora mata, yo qué sé. Mata mucho. Yo de verdad me gustaría saber cuánto nos back tiene eso, porque he visto ya como tres muertes en últimos top con eso. Hay que decir que es verdad que la ha pillado bastante bien por arriba de la plaza, lo cual posiblemente haya sido el factor a tener en cuenta por eso. De embargo, también hay que ver que le sorprende muchísimo lo tan recto que la ha mandado en la rama. Sí, es que... Pues no te sabría decir la verdad. No tengo ni idea de que pa' dónde envía el Aper de Sora. No sé si hay un D.I. bueno, si es la gente que no le sabe hacer D.I. no tengo ni idea. En teoría es D.I. out, si mal no recuerdo. Lo cual me haces a escuchar un poquillo. No lo sé, no se sabe. Primer... No. Sí, primer combate para... Paquito, segundo combate para Dario. Perdón, eso. Está ahora mismo Iben, 1-1. Eso es lo que quería decir, que me estaba liando. Y recordamos que esto sigue siendo full. El ganador de aquí sale a 12% por winner. El primero es que está un poquito de su marido. Últimamente. Y sus dos personajes los mantienen. Están cómodos, están seguros de lo que quieren jugar. Y bueno, pues vamos a campo de batalla chiquito. Con dos plataformas nada más. Veamos cómo afecta esto. Porque ahora mismo Dario se ha quedado sin plataforma para convear. Pero Paquito se ha quedado sin prácticamente espacio para... Bueno, a la que ves. Bueno, claro. Es que realmente, según lo estoy diciendo, este escenario debería beneficiar muchísimo, muchísimo a Paquito. Porque es quitarle una plataforma a Sora y quitarle espacio a Banjo Kazooie. Pero veamos qué tal. Por ahora al principio iba en una ventaja muy, muy clara, muy directa para Paquito. Buen parry por parte de Paquito, consigue... Y sienta que también se ha leído un bolillo con el Tomasho, sin embargo Paquito no compre el todo en medio. No lo termina buscando. Ese A más que termina fallando, Paquito todavía sigue vivo, pasando igualado en parte de la que no nos sale. Ya hay que conseguir esperar en el corner a ver cómo vuelve. Y vuelve muy bien con ese driving. La recorre es otra que probablemente sea una de las mejores del juego. Teniendo en cuenta la diferencia que recorre, se viene muy interesante que pares. No, ha calculado mal con el Spaces. Paquito todavía puede seguir vivo, sí que tiene una pequeña ventaja de porcentaje. Quiero saber si consigue encontrar la forma de entrar en neutral para llevarse este stock. La cual puede ser crucial que puede diferenciar muy bien esta tercera. Pues sí, la verdad es que ahora mismo entrar en neutral, bueno, entrar en neutral, conseguir cualquier interacción es efectivamente un stock. Y allá va la primera stock de Dale, que deja a Paquito a 98%, lo cual puede resultarle un stock temprana. O sea, la primera stock temprana sí lo consigue hacer bien, pero Paquito por ahora no suelta esa stock de ventaja. Le consigue meter por lo menos 21%. De aquí a lo que llegue ya no sé, pero... No ha dado dos veces, de hecho. Además, muy buena trampa que se ha hecho ahí con esa plataforma, esa granada que he botando. Y las bombas del neutral B, o sea, los huevos del neutral B. Y veamos qué tal, porque por ahora Dale no la consiguieron ni tocar a Paquito. Bueno, se tiene que meter, no sé. Tiene que conseguir entrar dentro de la baguera de proyectiles que le está metiendo. Le hace el counter, pero le consigue a Punishar con ese neutral B, que le mete un poquito más de porcentaje. Por fin le mete... le saca ese 0% al que estaba Paquito, que la verdad es que estaba siendo bastante duro para Dale. Y veamos si consigue recuperarse, porque... Paquito se lo respesa, donde se termina como una granada. Al final le ha conseguido rascar un poquito, por eso salió Dale. Esos campos más sean muy bien Dale, él lo evita muy bien. El 135, se está prácticamente a porcentaje de... A ver qué tal lo aprovecha Paquito. Le sigue comiendo la granada, Dale que no sabe cómo hacer Paquito. Tiene muy bien ese intento de Asmash con ese counter. Que se termina llevando un poco de porcentaje. Ese counter que por suerte no ha dado al Wonder Wind de Paquito. Muy bien hecho por parte de Dale. Y ese no-tech de Paquito que le ha costado la segunda stock. Ahora mismo las tornas se han dado totalmente la vuelta. Y es el Paquito el que tiene que agregarse y sacar esa stock de Dale ya. Porque como Dale le empieza a hacer lo mismo que le ha estado haciendo hasta ahora Paquito. Esto podría ser partida para Dale. Además que le ha dado un ángulo súper chungo. Bueno, el Gage está nerfeado. Menos mal. Yo qué sé, el Gage y el Upbeat de Sora al parecer atracan. Porque ¿a cuánto la ha matado? Yo qué sé, el Gage y el Gage y el Gage y el Gage.